Ya ha llegado la nueva actualización navideña a B.S.Warm. Y hay demasiadas nuevas características, nuevas abejas, nuevo oso, nuevo amuleto, y entre más cosas. Y en este video te explicaré todas las nuevas características. Pero antes de comenzar, apóyame suscribiéndote, dejando tu me gusta y activando la campanita. También puedes unirte a mi servidor de Discord. Sin más pausas, muy buenos días, tardes o noches, comencemos. El 26 de diciembre ha salido la nueva actualización de Bismas. Y esta durará 95 días por lo visto. Tenemos de vuelta a todas las lisiones de los osos, como lo solemos tener en cada Bismas. Pero hay un nuevo oso, el cual es Robo Bear. Y una nueva tienda de engranajes, donde conseguiremos unos discos. Y con estos discos compraremos a la nueva abeja digital V, con 5 discos de cada uno y con miel. Pero primero debemos arreglar al nuevo oso Robo Bear. Para eso debemos entregar 3 misiones a osos diferentes, los cuales nos darán un disco de cada tipo. Con esos discos reparamos a Robo Bear. Con el científico completando su misión navideña nos da el disco rojo. El siguiente disco lo recibimos de El oso Dapper. El siguiente disco lo recibimos de Viviar. Así ya tenemos 3 discos, pero son 4 y el último disco se compra en la nueva tienda navideña con copos de nieve. Al reparar a Viviar podremos jugar a su desafío usando pases de Robo Bear. Y esos pases los obtenemos cada 22 horas al reclamarlos en esta máquina de boletos. También podemos encontrar algunos ocultos. Con Robo Bear completaremos misiones de derrotar a invasiones de bichos robots en diferentes zonas, y por cada desafío obtenemos engranajes. Con los que compramos discos. También hay amuletos para los desafíos de Robo Bear. Y también algunas misiones navideñas como la de Stickbook, requieren que mates a los bichos del desafío de Robo Bear. Pues en su desafío hay muchos enemigos. Así que si ves que te piden matar a un bicho de nombre raro, debe ser el de Robo Bear. Y bueno, también hay accesorios nuevos para nuestras abejas. Que ofrecen habilidades. Todos los osos incluyen misiones navideñas. Entre más misiones completamos podremos ir abriendo los regalos que están por todo el mapa. Y podremos usar la casa de galletas con la misión de la oso madre, la corona de miel con el oso negro, los calcetines con el oso café, la máquina de burbujas con buco, las candelas con relay, la comida con el oso polar, el nacimiento con onet, y los gorros navideños con Stickbook. La nueva abeja digital B también cuenta con habilidades que nos ayudan mucho, como la de clonar nuestros tokens. Así es, esta abeja crea réplicas de los tokens que ya hemos agarrado, para hacer doble el efecto del token. También puede corromper la zona, eso significa que nos da potenciadores. Y entre más cosas. Pues esto es lo que tengo que decirles de la nueva actualización de Bismas, hemos estado esperado tanto para esta actualización. Y además de que ya tenemos a la Digital V, la abeja que fue vista en el evento de Ready Player Do. Y ya podemos obtenerla en nuestra colmena ahora. Así que vamos a completar todas las misiones, hasta abrir el último regalo. Si este video les ha gustado, subiré más videos de BSWARM pronto, si este video recibe mucho apoyo. Así que deja tu me gusta, comparte con tus amigos, suscríbete y activa esa campanita. También únete a mi servidor de Discord. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete y activa la campanita!